Bueno, vamos a hacer la sesión de la clase de hoy que correspondería a lo que sería la salud laboral, que comprende el significado de la salud laboral, lo que serían los riesgos laborales también, riesgos LL y el tema de accidentes, ¿no? Pues, todo lo que sería, te voy a ir ahora, accidentes, sería salud laboral, riesgos laborales, RRLL y accidentes, entonces, sobre esta pregunta, lo que queréis hacer nosotros en el trabajo, si voy a ir a los digitales para que tengáis los objetivos y los criterios de valoración y tal, y de valoración, pues, yo sé, el primer trabajo que sería, bueno, pues, la nota que nosotros es el primer parcial de esta sesión de la visión. Entonces, si quiero que esa cosa de trabajar va a ser sobre el significado de la salud laboral, lo que son los riesgos laborales, la diferencia con la interacción polaboral, entre una enfermedad profesional o también otras cosas que son riesgos relacionados con el tema psicosocial, ¿no? Pues, el tema del estrés, porque hay muchas veces que vamos a trabajar y empezamos a metabolizar de los gástricos, intestinales y tal, porque el sitio donde estamos trabajando no reúne o bien las conexiones físicas o bien, bueno, pues, tenemos problemas con compañeros o con personas, y luego, ¿cómo podemos evitar, pues, esto? Es muy bonito, eso es lo que sería salud laboral, riesgos laborales, es decir, entonces, de nuevo, tenemos que definir, bueno, pues, que sería la salud laboral, riesgos laborales, que, bueno, que, eh, ya os explico luego, eh, que, de qué va este, del trabajo, que es lo ya, ¿no? ¿Qué es la salud laboral? Bueno, pues, con el fondo, no voy a definir, salud laboral, si voy a definir, que, eh, o, podemos, que, o, que, o, que, cuáles son los objetivos, o, ¿qué sería esto? ¿Efecto esta categoría dentro del mundo de, de la empresa, o, 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 de las que no se nos dio? Es lo que se propone yo, pues, promocionar, o defender, o defender, o defender, pide la protección, promocionar la protección de los trabajadores tengo el símbolo de la mujer en la empresa ubicando para ubicar promocionar la protección de las personas dentro de la empresa o de la actividad profesional palicar que existan accidentes ¿esto cómo se consigue? se consigue entre otras cosas con lo que se llama la prevención de riesgos naturales esto consigue básicamente ¿qué es la de mano? es laborales básicamente con formación haciendo cursos de un número determinado de dólares en prevención de riesgos laborales eso todos los trabajadores los tienen que hacer sobre todo desde el momento en que la legislación de los países y la legislación de las empresas se dice que las personas tienen que trabajar de la forma más segura posible por ejemplo por ejemplo algo que vosotros ya conociste desde pequeñinos de los campeones de los bolígrafos big de los capuchones de los bolígrafos big normales si os dais cuenta la parte de arriba de un capado de un cerrado antes le mea en teorio cuando le traga a una persona particularmente cuando le despiste a todos que le meten en la boca le traga le traga un asusazo si uno de vosotros mira un tapón de este que está cortado la parte de arriba porque si lo tragas sigues exactamente sigues respirando entonces bueno pues eso hay muchos muertos esto yo creo que lleva unos 20 años más o menos siendo esta manera entonces antes pues tragarle a algún crío y por ejemplo esto que tengo aquí que yo he distinto pues estoy claro claro pues te edito te humorizo pero los big tienen los que son 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 tienen esta parte puerta pues realmente para si un crío o alguien traga pues que no se ha exigido bueno esto sería lo que sería la defunción de la salud lateral o sea no yo que cuando haya salud lateral yo que tengamos todos físicamente bien y que hagamos todos una hora o dos de puerta al día o que tengamos una dieta equilibrada sino que la salud lateral lo que pretende yo es la protección de las personas dentro del mundo de la empresa para evitar básicamente que haya accidentes porque bueno pues en algunas situaciones sobre todo en algún tipo de empresas o algún tipo de actividades económicas pues pensar nosotros que estamos en el valle del medón en las tibias pues si hay alguien que está viendo este vídeo en algún momento y no sabe centrar en los tibios pues iba a ser de tradición minera entonces ya vuestros padres seguramente fueron la última generación de mineros pero estamos en 2020 2021 pero pues el siglo 19 el siglo XVIII y el siglo XIX y el siglo XX que fueron de tradición sobre todo del siglo XIX y el siglo XX fueron de una gran tradición minera en Asturias entonces había muchísima gente trabajando en la minería y había muchísimos accidentes directamente nuevamente si pasáis por el proceso todo veis que la entrada yo no sé exactamente cuánto son pero hay unos platos en una especie de monumento en un suelo a los fallecidos en la actividad minera de una empresa inmensa solo en ver a ellos lo que fue pues de 1967 hasta bueno pues el cierre de la actividad pues pues lo sabéis con el curso siglo XXI pues esto es lo que se refiere a la calidad de la vida luego respecto a lo que son los riesgos laborales bueno pues todo el mundo aunque no sepa de qué va el tema pues un riesgo o un peligro y laboral bueno pues está relacionado con la actividad economizada que es actividad profesional el primero el primero que podemos definir dentro de los riesgos laborales pues que un accidente laboral ¿no? un accidente laboral pues que es un accidente laboral bueno pues como su nombre indica pues yo algo en una situación puede ser fortuita o sea por el azar fortuita o puede ser por dejadez ¿no? o sea por dejadez o porque nos falta el tornillo o porque hacemos las cosas manifestamente mal ¿no? por fortuita puede ser pues por ejemplo que falle una pieza si es una situación fortuita o por dejadez la fortuita pues no la suerte pero pues es gracia ¿no? que a lo mejor cae un cabrón o cae algo o está trabajando en la nida y tiene que ver una seguridad pero pero vida demasiado como decían los niveles o hay un espacio y no da tiempo a que la gente se ponga salvo o revienta todo y poder acceder ¿no? pero pues eso es el punto por dejadez lo que os tomo el ejemplo que os tomo en la nida o porque nos falta un tornillo que él se iba saltando el edificio que él se tiró al aire a ver si aguantaba el cable ¿no? eso yo pero pues ya yo lo tira por dejaderse por hacer las cosas mal por no hacer las cosas de acuerdo a la documentación del protocolo de actuación pues puede ser cuando por ejemplo en la minería desplazadamente había picadores que para ganar más que nos iba al estaje pues no sé si vosotros conoces mis historias pero vuestros padres los conocen gente que a lo mejor tenía que testear donde estaban metidos sobre huecos muy pequeños a lo mejor estaban allí desencogidos paisanos de de 1,80 de 1,90 muy suertes y allí metidos de ramones entre espacios muy pequeños y cada vez que profundizaban pues por ejemplo medio metro tenían que testear testear era tener madores en tal lugar para tener seguidos abajo ¿no? pero a lo mejor por sacar más y destajar más y tal metías en más allá y de rarada caído encima y caído pues esto era un accidente laboral que como se suele decir siempre los accidentes laborales tienen una consecuencia negativa para la salud incluso la muerte para la salud y la muerte de un trabajador ¿no? entonces estoy yo el primer caso de riesgos laborales que hay que reducir ¿no? ¿esto no se consigue? bueno pues ¿cómo lo consigue? pues conformación de los trabajadores y también de la población también de la empresa ¿no? de la propia empresa que encaderá alguien que será el encargado de formar a la gente y de medir los posibles líderes laborales y desgraciadamente si la formación no llega a la capacitación o o a que que se hagan las cosas bien hacer las cosas bien pues desgraciadamente si esto no se consigue pues lo que hay que hacer es sanción ¿vale? la capacitación sería hacer las cosas ok bien ¿vale? entonces si informes a la gente pero hacen lo que les dé la gana pues evidentemente no hay que la otra que sancionar de triste pero de lo que al mundo imaginaos que estamos trabajando con una empresa que trabaja con la gente con la gente con la gente con la gente con guantes que no que no permitan que que traspase ese ácido y la gente sale de los negros ¿no? anda cociendo los botellos con la mano mezclando las cosas y luego bueno pues puede saltar ya la piel al hueco dejar el fuego o cosas así ¿no? entonces esto y todo lo que hay que intentar evitar ¿no? que haya accidentes pues minimizar los que sean por el azar los que sean sorprendidos y también reducir el máximo posible confirmación o sanción y es que sean corte la gente a las cosas malas pero hay otra cosa que se llama la enfermedad profesional ¿alguna tiene idea de que puede ser la enfermedad profesional? bueno pues la enfermedad profesional de un tipo de enfermedad enfermedad profesional un tipo de enfermedad causada causada por el desempeño de la actividad profesional y vamos a hacer otra vez un homenaje a a a a a nuestros mayores eeeh vosotros vais a hablar de la silicosis bueno la silicosis bueno pues la silicosis de la enfermedad que desarrollaron muchos de nuestros adores y gente que trabajó antes que ellos en la minería y al soldar también si son cuando los pulmones son tres instancias como era el caso del síndice o pues algún gas sobre todo también de soldar ¿no? pues son enfermedades que lo que hacían eran el que está con los pulmones y si hubieran un grave muy agonzado pues podían necesitar ventilación oxígeno entonces bueno pues este tipo de enfermedades hacen que cuando te la certificen vais al médico y el médico certifica que tenéis esta enfermedad profesional pues tengas ayudas tanto médicas pues que te den una medicación porque viene con la crónica o el caso de la silicosis pues que te den pues un ventilador de estos de bombona o lo que sea pues para evitar que tendrás conseguir que lo que digas que ya es lo mejor en la cocina también por ejemplo hay gente que trabaja con productos tóxicos y a lo mejor tiene la piel insensiva y empiezan a salir heridos o y bueno pues la gente que trabaja en 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 la basura cosas así pues pueden llegar a desarrollar también enfermedades profesionales y bueno cualquier otro tipo de 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 trabajos en los que estás en contacto con pues bien sea con con sus calcios o o o o con pues actividades propiamente dichas que te puedan generar una enfermedad pues en la piel o en el cuerpo o cualquier parte del organismo y luego la última que teníamos era que ya que decíamos que eran riesgos psicosociales riesgos psicosociales ¿esto a qué os sirven? psicológicos o también estos son bueno pues son los últimos que entraron en escena o en este caso pues están relacionados con el tema emocional ¿no? o sea ¿y esto qué quiero decir? bueno pues que yo estoy insatisfecho insatisfecho te lo repito ahora relacionados con el tema emocional estás insatisfecho laboralmente esto genera generalmente fatiga crónica fatiga aguda primero que se transforma luego en fatiga crónica es este tipo de la crónica y generalmente termina todo la amnistia en algunos casos está trabajándose que puedes llegar la gente puede llegar a desarrollar algún tipo de enfermedades crónicas y bueno ojo el tema del suicidio o muerto muertes extrañas bueno pues están muchas veces relacionados con este tipo de situaciones no es preocupar que os lo voy a leer todo a respetar el periodo pero esto es de lo único que llegó digamos a la película ¿no? al mundo de la salud laboral y también la verdad que los médicos o quien trabaja en riesgos laborales cuesta mucho participar estas cosas ¿no? como a la gente en general cuesta mucho ir al psicólogo y al psiquiatra cuando se encuentra mal porque parece cuando nos duele la barriga vamos al médico y cuando nos duele una pierna nos al médico y cuando a lo mejor alguien tiene alguna enfermedad de la cabeza que abajo del cuello que abajo vamos al médico rápidamente o de la vista o de lo vivo o lo que sea pero cuando vio el problema emocional parece que nos cuesta mucho reconocerlo ¿no? porque parece que si tienes algún problema psicológico en un todo de estas cosas ya rápidamente puedes creer que tú eres esquizofrónico o que tienes cualquier problema mental y no tienes nada que ver y además si lo tienes ¿qué pasa? lo tienes y está ¿no? porque todo se cura entonces el problema es que la desatisación laboral la desatisación profesional el estar molesto con el trabajo el trabajar es algo que no te gusta desgraciadamente todos tenemos que comer y tenemos que trabajar aquello que podamos pero si trabajas en algo que no te gusta pues evidentemente vas a ir con más desgusto al trabajo cuando te suena el despertador que no te interesa desde reventar contra la pared si al final tus jefes o tus compadres de trabajo no son trigo limpio y están cada poco pinchándote si te ponen motos si te hacen lili si te hacen lili si te intentan de alguna manera agredir social psicológicamente pues generalmente genera una fatiga una fatiga y una fatiga crónica esto que yo que te diciendo era algo muy importante vale o sea porque todo el mundo sabe que si haces cosas mal que en occidente pues bien evidente pero muchas veces somos muy muy racis o somos a veces cuesta más mucho detestar cuando estamos bueno pues castillando algo cuando no somos capaces de diferenciar mucho de lo que dio la broma y lo que vive el bullying el acoso laboral profesional o en los estudios que yo lo mismo el tema de las fotos el tema de grabar vídeos y subirlos a la red para gastar una broma pero yo no sabemos que subimos mi vídeo esa foto o si hay que castigar mucho a la persona que le queremos gastar la broma bueno pues esto en el tema laboral es muy importante el llevar la fatiga crónica el encontrarse mal cuando te vas a trabajar en algunos casos tienes dolores por tu cuerpo en la ingle en la cabeza en el estómago en todos los sitios y no sabes precisamente porque yo bueno pues todo eso deriva en que sentimos en general en muchos casos están comprobando están analizando las enfermedades crónicas en muchas situaciones desgraciadamente cuando la situación ya está sumamente dolorosa y está sumamente terrible bueno pues podemos llegar a ver que la persona puede llegar incluso a suicidársela a morir imaginaos vas conduciendo y vas estresado ya vas con mal rollo porque sabes que vas a llegar y vas a matarte con otros narices y vas a estar continuamente agrediendo o a lo mejor te saltes un semáforo tienes un accidente y se exigna un accidente de circulación pero verdadera la situación puede por otra pero una vez que tenemos certificado esto pues lo siguiente lo que tenemos es que voy a relacionar con la prevención vale con la prevención prevención de por favor riesgos laborales ¿no? bueno pues esto en el fondo lo que nos dice bien pues qué cosas tenemos que hacer para prevenir ¿no? bueno pues esto yo como quien dice como suelo decir la 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 lo primero yo evitar con la medida de posible todos los riesgos o al menos minimizarlos ¿no? entonces esto pasa por conocer las características de cada trabajo de cada trabajo vale esto pasa por reducir las con las principias de cada trabajo luego claro hay algunos riesgos que no se puede evitar entonces ¿qué tienes que hacer? evaluar o medir de la manera que sea aquellos riesgos que no o no se calla podemos evitar si tenemos que trabajar con el ácido no podemos hacer otra cosa ¿no? lo siguiente una vez que hablamos combatimos esos orígenes de riesgo yo no puedo hacer que el río deje de bajar pero pero a lo mejor si subo arriba a la fuente de la malona que yo no hace el río dejen bueno pues lo que puedo hacer yo o no hay un griso simbólicamente y cuando quiera que haya más agua abro griso y cuando quiera que haya menos agua cierro griso ¿no? lo siguiente yo creo que se llama ergonomía ¿sabéis lo que es la ergonomía? ergonomía bueno las sillas ergonómicas de conseguir adaptar de la mejor manera posible el trabajo la currante o la curranta ¿vale? las sillas ergonómicas de los ordenadores ¿qué son? aquí es que te pones y encajes totalmente la silla ¿no? la ergonomía por ejemplo el tema de los ordenadores la ergonomía en el tema de los teclados del ordenador cada uno de los teclados que se puede vivir así más ovalados y de los infinitivos hacia adentro para coger la forma de la mano ¿no? bueno otra cosa que es muy importante yo que es introducir los avances tecnológicos introducir los avances tecnológicos a través de su trabajo ¿no? y dentro de lo que se pueda sustituir lo peligroso como lo peligroso es otro medio pero algo que sea bueno pues más inocuo o que tenga menos riesgos vale de alguna manera a lo mejor siempre que se pone sustituir lo peligroso pero algo que sea inocuo que tenga menos riesgos ¿no? para la salud o para el trabajo lo que sea otra cosa que es muy importante yo planificar planificar en la vida yo bueno pues hacer tener los objetivos y la manera de llegar y estoy planificar pues que la protección vale planificar la protección de que alguien en riesgo laboral sea una empresa diga yo tengo que hacer una formación continua de los trabajadores yo tengo que darles guantes cada cierto tiempo tengo que darles mascarillas cada cierto tiempo tengo que poner gel alcohólico en la entrada de las clases etcétera ¿no? luego anteponer anteponer voy a poner por delante ¿no? la protección de los trabajadores siempre colectivamente antes que la del individuo la del individuo ¿vale? o sea yo tengo que tener la la protección de la empresa antes que la protección de una persona solo ¿no? aunque sí que de verdad que hay que empezar por la protección de uno para tener nosotros ¿no? y la última y la última es formar o informar a todos los trabajadores en riesgos laborales ¿no? y ya para terminar lo último de todo sería pues laborales los primeros auxilios que acordaros que hay si hicisteis cursos de primeros auxilios hay un conjunto de cosas que hay que bueno pues conocer ¿no? el tema de asegurar la situación asegurarse también a ir a mar cuando sea necesario y en caso de que no tengamos ni idea de hacer una reanimación cardiopulmonar o que no ha o tal vale más que no la hagamos porque podemos matar a alguien cuando se hace un masaje cardíaco antes decían que bueno que había que hacer el boca a boca tal hoy en día se dice que con el propio masaje cardíaco que había suficientes porque a medida que vas también están traiendo saliendo aire en el cuerpo de las personas ¿no? claro ya no solo pueden tomar coronavirus de un pelo 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 hay una especie de aparatinos que son una especie de membrana que solen traer los que trabajaban en estas cosas que van a hacer el boca a boca pero hoy en día pueden tomar el coronavirus y están con los pelo ¿no? bueno pues el trabajador tendréis que hacer yo pensar en un trabajo en una actividad cualquiera que os viste a vosotros y desarrollar esto que hicimos ahora ¿vale? bueno pues con esto terminamos la clase ¿alguna vida? mi vida ¿no? 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 ¿no?